Jala loco, como tengo sed de la mala verga Oye que están diciendo que ya no es cerveza, pa A su puta madre, 500 pesos de un cartón de kawama verga Chinga es un malo, me lo voy a comprar loco Jala loco, me voy a poner una guarapeta verga Jala loco, me voy a poner una guarapeta